Han existido en varios puntos de la historia distintas personas que han intentado advertirnos de eventos a futuro que cambiarían el mundo. Estas personas lograron puestos de poder importantes y han accedido a información de planes secretos que se irían cumpliendo con los años, pero sin lograr el objetivo de informar a las personas e impedir de cierta manera que esos planes sí se cumplieran. Este es el caso de Joseph Spencer, un ex agente de la CIA que sirvió para esta organización de inteligencia estadounidense entre los años 1970 hasta 1997, en un programa secreto de agentes del gobierno de alto rango, implicándolo en operaciones de máxima seguridad e información confidencial que podían operar sin ninguna supervisión, incluso llegando a tener acceso a tecnología desconocida para el mundo entero, tecnología no humana recuperada en enfrentamientos aéreos. Spencer también revela que a estos agentes secretos se les programa la mente para que olviden cierto tipo de información y cosas que puedan llegar a ver, y así no se logre filtrar nada al mundo exterior. Sus primeras misiones fueron investigar choques de objetos voladores no humanos a los cuales acudía para recuperar lo que allí se encontrara, ya fuera tecnología o seres no humanos borrando todo tipo de evidencia que revelara su existencia. En esta revelación, Joseph Spencer relata que en 1954, el presidente estadounidense Eisenhower firmó un tratado secreto denominado grenada con una raza no humana para compartir tecnología y datos de ambas partes. Poco tiempo después, la tecnología humana dio un salto gigante con chips de circuito, fibra óptica y tecnología láser. Según datos obtenidos en programas secretos por este exagente, en 1994, durante la cumbre de la población en el Cairo Egipto, los 160 países que participaron en esa cumbre acordaron un control más estricto en sus países sobre el aumento de la población desmedida y sin control. Todo con el fin de cuidar los recursos del planeta que teniendo el ritmo de aumento de población se acabarían más rápidamente. En ese acuerdo se firmó que para el año 2030, la población en el mundo debería ser de 800 millones como máximo, casi un 95% menos que la población actual. En su último año, dentro de este programa secreto, Joseph Spencer coordinó una operación en Arizona y Nevada el jueves 30 de marzo de 1997. Episodios de luces en el cielo fueron descritas por miles de testigos que describieron el fenómeno como algo procedente de otro mundo, pero que este exagente revela la verdad detrás del evento llamado las luces de Phoenix. Ese día fue la primera vez que organismos secretos probaron tecnología holográfica y lo hicieron a la vista de la gente para probar su resultado y su credibilidad de lo que si veían era visto como algo real y no como un holograma. Su prueba fue exitosa iniciando así con el proyecto llamado Sky Bean, a cargo del general Andrew Garros. El proyecto ha desarrollado tecnológica holográfica a través de los años, mejorándola a niveles impensados, donde seguramente no podríamos diferenciar algo real de algo holográfico. Todo lo relatado por el exagente de la CIA, Joseph Spencer, concluye con una revelación que aún está por suceder y que conoció en 1997, año en que se retiró del programa secreto. Los archivos que logró leer detallan la etapa final de un plan que se ha ido cumpliendo todos estos años. En el año 2024, un evento global alterará el futuro de la humanidad. El mundo será testigo de una invasión masiva de naves guerreras no humanas, proyectadas en el cielo con tecnología holográfica, despertando un pánico masivo, iniciando así un combate con naves reales militares que dañarán gran parte de las áreas importantes en el mundo. Como resultado del caos, las personas pedirán algún tipo de solución, la cual será la formación de un gobierno único que reemplazaría la ONU. Todo esto tiene sentido hoy en día cuando se nos está creando un interés desmedido por la vida no humana. Recordemos las palabras en el Congreso de Estados Unidos, donde se afirmaba que se tenía conocimiento de tecnología y vida no humana en los organismos militares. Asimismo, la revelación en el Congreso de México de seres no humanos, que sean reales o falsos, ya está creando un interés y una percepción de que esto puede ser real, y que la revelación definitiva de seres no humanos podría estar cerca. La narrativa en este 2023 con las evidencias de la existencia extraterrestre ha sido intensa y muy repetitiva, lo que según este ex agente es para que la gente crea el gran evento que ocurrirá en 2024, con la ayuda de la tecnología oleográfica. Todo parece indicar que los principales medios de comunicación ya han empezado a sentar las bases para que este gran engaño, que dará inicio a la última etapa de su plan, sea creíble para toda la gente, y logrando así cambiar el mundo entero. Me gustaría que me dieras tu opinión sobre la información secreta que ha revelado este ex agente de la CIA. ¿Crees que en el 2024 pudiera ocurrir algo como lo que él describe que ocurrirá? Déjame saber tus opiniones abajo en los comentarios. Un saludo muy especial a los miembros del canal, gracias por su contribución con mi canal origen. Gracias a Juan Puente, a Ceci Lara, a Chamaco Productions, a Un Mexicano Más, a Global, a Sonia Méndez, a Augusto Baigorri, a Mariquena Pantanetti, a Agustín 537, a Horacio Mebe, a Lupito Quiñones, a John Mar, a Cristina Yonca, a César López, a Giovanni Banchero, a Miguel Leal y a Cintia Moscoso. Gracias a ustedes por el apoyo a mi canal origen. Si el video te ha gustado dale me gusta y compártelo en tus redes sociales. Si no estás suscrito a mi canal te invito a que te suscribas y disfrutes de todo mi contenido. No olvides activar la campana de notificaciones para que te enteres cuando suba nueva información. Recuerda que te he hablado del origen y te espero en mi próximo video.